Amigos de fin de semana yo soy Filio Morones y estamos en su sección de Jardín Central trayéndoles parte del talento joven de aquí de Jilotepec y bueno estamos con un grupo que se llama Tommy the Cat que se presentó recientemente en el festival de verano el primer festival de verano aquí en Jilotepec y bueno vamos a ver un poco de lo que hacen bueno estamos con Tommy the Cat y vamos a conocer a los integrantes que nos digan su nombre y qué instrumento toca qué onda banda yo soy Juan toco pues canto y bailo adentro de una jaula vestido de gatita René y toco la batería yo me llamo Manuel y toco guitarra cómo surge este Tommy the Cat cuánto tiempo llevan tocando juntos cómo se conocieron pues de hecho ya nos conociamos ya tocábamos juntos y surgió la banda porque no teníamos nada que hacer no teníamos banda y decidimos hacer otra banda el nombre surgió porque queremos sacar una una canción de la banda primus que se llama Tommy the Cat llega el Devon el formosismo artístico artista plástico ¿cómo se llama su banda? nos llamamos Tommy the Cat y ya así se quedó el nombre esa fue la razón ¿qué géneros maneja Tommy the Cat? pues tocamos rockabilly ¿no? este rock and roll pues de antaño hacemos covers de los rollings de los Beatles y este y estamos sacando rolas propias igual ya con más punch a lo mejor como barnizadas de música pues ya más más actual pero igual sin dejar de lado los clásicos ¿nos podrían decir en alguna rola en la que ya estén trabajando o que sea propia de ustedes? pues apenas en el ensayo hicimos un pre de una canción pero no algo bien hecho no tenemos pero estamos en esa parte la canción este pues ya está en proceso se llama Fit the Beast y ya pronto la van a poder escuchar ¿cómo visualizas Tommy the Cat en un año? pues espero que sigamos tocando los mismos cinco integrantes integrantes ¿no? y que esto no se vuelva monótono si nos hace monótono seguimos haciendo cosas diferentes y nos va a seguir gustando este lo si nos mencionas a los integrantes que no están y que instrumento tocan pues Paulo toca el bajo y dijo que no dijéramos Betito pero le vamos a decir Betito toca la guitarra uno de lentes chaparrito ok y más o menos ahorita ¿cómo han sentido el recibimiento del público en estas tocadas que han tenido? pues por ejemplo en el festival güey pues de pronto se juntó la raza güey y pues varias personas que si llevábamos flotando acá güeyes que nos conocen pero igual güeyes que no nos conocen y todos se juntaron para ver qué onda y les gustó güey pues muchas gracias chicos por esta entrevista y esperamos verlos en otras tocadas más a Tommy the Cat y bueno un saludo a toda la gente que nos está viendo esta es su sección de Jardín Central y nos vemos la próxima semana con más de Talento Joven de aquí de Gilotepec